¿Qué es la línea ecuatorial? Podemos entender que la línea ecuatorial no solo atraviesa en nuestro país, sino atraviesa alrededor de 16 países en el mundo. Son como 40.000 kilómetros que está recorriendo la línea, pero nosotros somos privilegiados al poder tener una geografía como son los bandes a las montañas. Y era lo que ellos necesitaban para sus estudios, mediante la parte de triangulaciones, medir el grado del meridiano. Y si nosotros recorremos la línea en otros países, por ejemplo la línea está en desiertos, sabanas, islas, bosques nublados, bosques lluviosos, Amazonía, entonces la única geografía que ellos podían considerar para sus estudios era esta región, la región de los Andes ecuatoriales. Porque si nosotros tomamos en cuenta hay sitios muy importantes que son considerados como templos de altura, que les permitían a las personas tener una buena observación astronómica para determinar solsticios y equinoccios y de esa manera asegurar sus calendarios y sus cosechas también.